Más allá de la cultura con Douglas Amaya, le invita a disfrutar de un bonito paseo en ferry sobre el lago de Coatepeque. Con bastante amplitud, le permite el desplazamiento por toda el área y divisar así los diferentes puntos cardinales. Una belleza definitivamente espectacular. Un ambiente definitivamente familiar. Lago de Coatepeque, en Santa Ana.